Bueno, pues nuevamente buenas tardes, buenas tardes, este, bueno, quise hacer esta, a ver, espérame, porque llevo tu compañero. Es que está conectado a tu compañero. Sí, 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 está bien. Está bien, buenas tardes para ti José Alfredo. Muy buenas tardes, maestro, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, como ustedes saben, este, mi nombre, pues, es Sergio Alberto Nájera Villegas, y en este módulo tendré el gusto de ser su asesor de la materia de hermenéutica jurídica. Como primer paso, o como primera visión, quise hacer esta para tratar algunos aspectos generales de nuestra materia. Generalmente los resumo en tres, que es el contenido del módulo y cómo se distribuye. El segundo es relativo al plagio, la política de los segundos envíos, y algunas funciones del asesor, que en esencia son las que les mencioné al inicio del módulo, que tenía, este, 24 horas para sus, para contestar las dudas, recomendaciones, y cuarenta y ocho para revisar. Pero ahorita entramos a eso. Y el tercer aspecto que me gusta revisar con ustedes son algunas cuestiones generales de la plataforma. Ya ven que luego a veces hay, hay algunos pequeños fallos en la plataforma. Entonces, me gusta hablar con ustedes acerca de, de, de eso, de ese aspecto. Bueno, vamos a empezar con lo primero, que es el contenido del módulo y su distribución. Este, como ustedes saben, tenemos, bueno, nuestro módulo se divide en tres unidades. Una unidad para cada, para cada semana. Una unidad para cada semana. Y estas unidades se dividen en catorce elecciones y en siete, siete retos. De acuerdo a los cronogramas que les envío yo al inicio de cada semana. Bueno, ahorita nada más les he enviado uno, pero cada semana les voy a estar enviando un cronograma de actividades. Una cosa importante que me gustaría resaltar es que estos cronogramas de actividades solamente son una recomendación de cómo deben ustedes, este, avanzar. O sea, es una recomendación porque si nosotros seguimos un ritmo de trabajo similar al que les planteo yo en los cronogramas, estaremos terminando en tiempo y forma con todos los retos. Y al tener las tres semanas, este, ajustarían, el tiempo ajustaría perfectamente para, para terminar con todos los retos. Entonces, obviamente ustedes pueden, pueden, este, avanzar a su propio ritmo. Como les comentaba, solamente es una sugerencia el cronograma. Bueno, este, seguramente, creo yo, espero que ya ustedes hayan tenido la oportunidad de ver, este, la presentación de nuestro módulo. Que está, este, bueno, ya ven que ahí en la presentación de nuestro módulo, ahí vienen todos los propósitos generales, este, las competencias esperadas, las lecciones, los retos, cómo se distribuye, la metodología, ahí viene todo. De hecho, por aquí lo iba a compartir con ustedes. Permíteme un tanto. Política de momentos. Entonces, este, me interesa más tarde a la plataforma UVEC, ya sea hoy en la noche, pero si no, pues mañana los estaré subiendo, los revisando con ustedes. Abrí. Espero que ustedes, ya el que les voy a hablar, es el manual APA. Este manual APA es todas las instrucciones para la elaboración de nuestros retos. Ahí vienen las, las, la, el manual APA para que ustedes elaboren sus citas y referencias en cada uno de los retos. Yo creo que ya lo, ya lo han de haber revisado. A ver. A ver, ya, yo. Bueno. A ver. Bueno. Ahora, ahora sí, perdonen, este, bueno, ahora sí ya, vamos a retomar. Bueno, como les decía, el primer aspecto que me gusta revisar con ustedes es aquel relativo al contenido del módulo y cómo se distribuye. Seguramente ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisar la presentación de nuestro módulo. Ahí viene, este, las lecciones y los retos que componen nuestras, nuestras unidades. Son catorce, catorce lecciones y son siete retos. Por ahí ustedes, en el, en el reto número cuatro van a tener que hacer una participación en un foro. O sea, se compone de dos partes. La primera parte es que ustedes hacen su investigación con, y con esa investigación ustedes van a poder participar en el foro. Y una vez que participen en el foro, ya van a poder elaborar su trabajo para enviarlo a su revisión. Por lo general, lo que les piden ahí es que, es que en su trabajo, en el documento que envíen, incluyan las capturas de pantalla. Otra cosa importante de, de esta presentación de nuestro módulo es que ahí viene el puntaje de cada uno de los retos. Y de la autoevaluación que se hace al finalizar el módulo. De manera que si ustedes suman el puntaje de cada uno de los retos y la autoevaluación, van a juntar cien puntos. Y ustedes saben que setenta puntos es el porcentaje mínimo para acreditar nuestro módulo. Este, bueno, y antes de, antes de que se me olvide, les iba a decir que cuando hagan su participación en el foro, es importante que ésta la hagan de una manera enriquecedora. ¿A qué me refiero con enriquecedora? Bueno, o sea, no, cuando hagan su participación, no se limiten solamente a leer la participación de tu compañero y decirle, me parece, me pareció muy buena tu investigación, estoy de acuerdo, me gustó tu participación. Porque la idea es que ustedes, este, se forme un ambiente enriquecedor para su aprendizaje. O sea, la idea es que ustedes cuando contesten le digan, estoy de acuerdo por, en esos aspectos, o te faltaron estos aspectos, o te sugiero este documento para que complementes tu información. O ustedes hagan una aportación, según vean la participación, pues, de sus compañeros. Por lo regular son dos, dos retroalimentaciones las que tendrán que realizar, aparte de su participación. Bueno, esto sería lo relativo al primer aspecto, que es el contenido y la distribución del módulo. No sé si por ahí tengan algún comentario, duda, alguna pregunta. No, hasta el momento ningún comentario, profe. Bueno, el segundo aspecto que me gusta tratar con ustedes es el relativo al plagio, la política de segundos de envíos y algunas funciones del asesor. Es importante dejar en claro que al hablar de plagio no me estoy refiriendo a ustedes o no estoy haciendo una alusión personal a ustedes, a este grupo. Hablo de plagio porque este es un problema que se ha presentado en la UVEC, que se presenta a lo largo de la UVEC. De hecho, por eso, por eso mismo o para evitar ese problema, para solucionarlo, es que se incluyen en las instrucciones de todos los retos, se incluye el manual APA para que ustedes puedan elaborar sus citas y sus referencias. Pero de todos modos, ahí me gusta tocar ese tema en la primera video sesión. Bueno, en eso del plagio, yo por ahí voy a compartir pantalla para que vean el documento. Aquí está. Bueno, yo elabore este documento del plagio. Aquí vienen algunas características que debe de tener algún trabajo original, el trabajo original, o sea, lo que es un trabajo auténtico, de la propiedad intelectual, que son las ideas, y son productos de su propio esfuerzo. Aquí les menciono yo también algunos tipos de plagio que son los más usuales, que es el plagio directo por uso inadecuado de paráfrasis, el segundo. El tercero es el plagio complejo usando una referencia y el autoplagio. Supongo yo que ustedes ya saben a qué se refiere cada uno de esos. El plagio directo es cuando tomamos directamente la investigación o el trabajo de otro autor y lo hacemos pasar como propio. El plagio por uso inadecuado de paráfrasis es cuando, por ejemplo, nosotros leemos la idea de otro autor o de un párrafo de otro libro y nada más le cambiamos una, dos, tres, cuatro palabras. Pero en esencia, la redacción o la estructura viene siendo la misma todavía del otro libro, porque nada más usamos sinónimos. Y pues la idea no es esta, la idea es que tomemos una idea, hagamos una reflexión y hagamos una nueva redacción. El plagio complejo usando una referencia es cuando nosotros, si bien hacemos la referencia, omitimos un dato de la fuente de información original. Por ejemplo, si es un libro, omitimos el número de página, omitimos el autor. Esto con la intención de que quien está revisando el trabajo no se dé cuenta de que ustedes consultaron esa fuente de información o en su defecto que ustedes copiaron lo de esa fuente de información. El autoplagio, pues el autoplagio es cuando ustedes tienen, por ejemplo, un trabajo de módulos anteriores y ven que, por ejemplo, la conclusión o la introducción, alguna parte de su trabajo les sirve. Les iba a decir que era cuando utilizaban un trabajo anterior de manera íntegra, o sea, lo utilizaban todo y lo volvían a presentar, pero es muy difícil que ajuste por las materias. Entonces, cuando toman partes de su trabajo, como la introducción, la conclusión, y la presentan nuevamente, ustedes van a decir, pero es que es mi trabajo, entonces, ¿cómo va a ser plagio? Es plagio porque ya no es un trabajo original, ya fue presentado una vez y están utilizando otra vez el trabajo. Entonces, por eso es autoplagio o fraude por reciclaje. Como les dije, esto no es alusión a ustedes, no es alusión al grupo. Simplemente lo comento porque esto ha sido un problema que se ha dado mucho en la OVEC y por eso está presente el manual APA. Por aquí también tengo el manual APA, pero como comentaba, este manual está en las instrucciones de cada uno de los retos por ahí en la parte de abajo. Viene un apartado con este manual para que ustedes puedan utilizarlo en las citas y en las referencias. Ya saben que las citas van dentro del trabajo y las referencias, pues es la lista que se pone al finalizar el mismo, el trabajo. Les comento, yo tengo aquí el documento, pero seguramente ustedes ya han tenido una oportunidad de revisarlo. Si no, de todos modos, lo voy a compartir con ustedes en la sección de avisos de nuestra aula virtual. Pero aquí, por ejemplo, en el manual APA, viene muy bien porque aquí viene cómo elaborar las citas de un solo autor, si es de dos autores, por tres autores, si son textuales, citas de citas, cómo se citan las tablas y las figuras, cómo se elaboran las referencias, cómo se ordenan en la lista, algunos ejemplos, si es un libro, si es un libro en línea, o sea, si no es un libro físico, pues si es un libro tomado de la base de datos de la biblioteca virtual, si es una publicación periódica, una revista, revista en línea, artículos de periódicos, leyes, diccionarios, medios audiovisuales, está muy completa, así es que yo les recomiendo que la utilicen porque les va a ser muy útil para elaborar las referencias y las citas y aparte es muy útil para, pues prácticamente para todos los trabajos académicos que ustedes elaboran. Por ejemplo, si alguno de ustedes algún día entrega algún trabajo, por ejemplo, en su trabajo o, por ejemplo, quieren participar en un concurso de ensayos, en una revista, algo así, les va a ser muy útil este sistema porque es el que se utiliza más, el app. Está en la plataforma y si no, más adelante se los comparto, se los comparto en la plataforma. Bueno, junto con este tema... Perdón, maestro, ¿le puedo preguntar? Sí, adelante, dime. Con respecto a establecer las referencias, ¿sí se pueden realizar de Word y plasmarlas tal como te lo presenta el programa? ¿O habría que hacer alguna modificación? No, sí se pueden hacer. O sea, lo que yo recomiendo y lo que yo creo que les es más de provecho para todos ustedes, a todos nosotros nos es de provecho, sería aprender a hacer las citas a mano porque, como les comentaba, el día de mañana que ustedes tengan que entregar algún trabajo en su fuente laboral, quieren participar en algún concurso de ensayos, participar en alguna publicación, participar en una revista, algo así, ya sabrían cómo elaborar las citas, los elementos, los datos que lleva la referencia, cómo se hace la cita dentro del cuerpo del trabajo, la referencia al finalizar el trabajo, pero las que vienen a la computadora también están bien y las pueden incluir. Yo recomiendo que las hagan pues a mano para que aprendan ustedes, pero claro que es válido y se pueden auxiliar de la computadora, también las pueden hacer. Correcto, gracias. Como les comentaba, un tema muy ligado a esto de las referencias sería la política de los segundos envíos. Como ustedes saben, pueden enviar su trabajo o tienen oportunidad de enviar su trabajo dos veces por reto. Por lo general, en la primera vez, ustedes envían su trabajo, yo los califico, les hago algunas observaciones en cuanto al contenido y en cuanto a la estructura, más que nada las referencias y citas. Y se los envío a ustedes. Esta es la famosa retroalimentación. Entonces, por lo general, ustedes en su segundo envío, ustedes modifican su trabajo si es que les faltó algo y lo vuelven a enviar. Entonces, yo lo recibo, lo califico y esto es importante porque así ustedes tienen la oportunidad de subir su porcentaje. Por ejemplo, sacaron siete, pueden sacar nueve o el diez y de esa manera pueden llegar más pronto y más fácil a los setenta puntos que es lo mínimo requerido para acreditar el módulo. Por ahí viene la política de los segundos envíos. Déjenme, les comparto. En esta política de los segundos envíos, el punto a destacar es que, por ejemplo, este, no está la política. Sí, sí, sí está. El punto a destacar en las reglas generales de los segundos envíos que es lo que comentábamos, que este, o sea, ustedes en vez de su trabajo, yo les hago observaciones en su segundo envío ustedes los pueden modificar. Pero lo que les iba a decir o lo que quiero destacar aquí es que ustedes pueden hacer estos dos envíos durante estas tres semanas. Hasta el viernes de la tercera semana. Hasta el viernes de la última semana. Porque, este, esto no es para perjudicarlos ni nada por el estilo. Esto se hace porque ya ese viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles que es la mitad de la otra semana para cerrar ya. Por lo general, la carga de trabajo aumenta mucho. Aumenta mucho y este, y es cuando llega a presentarse problemas en la plataforma. Como por ejemplo, que ustedes no puedan enviar trabajos, la plataforma deja de funcionar y ustedes no pueden ver las lecciones y por lo tanto, pues no pueden hacer los dos retos o si los tienen no los pueden enviar. Entonces, para evitar todo esto es que la OVEC dijo, bueno, para que no se sature la plataforma, entonces, los dos retos se pueden enviar a lo largo de todas las tres semanas hasta el viernes de la tercera semana de la última semana para que la plataforma no se sature y todos puedan hacer uso de ella. Entonces, ustedes pueden hacer uso de sus dos oportunidades hasta el último viernes. A partir del viernes ya no van a poder enviar su reto una sola vez. O sea, el reto dos una sola vez, el reto tres una sola vez y así con los siete. Aquí mismo en esto de los segundos envíos se comenta lo que les decía de las funciones y los lapsos de tiempo del asesor que en esencia son los que les comenté al inicio del módulo que son 24 horas para contestar todas sus dudas, comentarios, sugerencias, cualquier cuestión que ustedes me quieran me quieran hacer llegar a través del mensajero del aula virtual o a través del correo electrónico institucional tengo 24 horas aquí se en días hábiles en días hábiles bueno como ustedes saben pues es más que nada pues entre semana pero yo les contesto de todos modos o sea, si tienen dudas en un sábado o domingo de todos modos yo les contesto igualmente tengo 48 horas para calificar y retroalimentar sus retos pero es importante que estas 48 horas es a partir de que se refleje su reto en la plataforma es lo que les decía yo al inicio del módulo el lunes pero aquí con más calma lo pueden revisar aquí en este documento más tarde lo subiré a la plataforma para que lo puedan revisar con más calma y con mayor detenimiento no sé si tengan una duda al respecto algún comentario no profe ninguna duda bueno pasando ya a la recta final a la parte final de nuestra primera sesión me quiero referir a ustedes quiero hablar platicar con ustedes acerca de algunos cuestionamientos o algunas cuestiones generales de nuestro módulo de nuestra plataforma principalmente les quería decir que bueno seguramente no sé si a ustedes ya por ahí les habría llegado algún algún mensaje de bajo rendimiento o de inactividad según sea el caso lo que yo les quería decir es que no se preocuparan por ese mensaje porque por ejemplo nosotros los asesores y los tutores bueno ya saben ustedes que hay dos figuras que es el asesor y el tutor y el asesor pues siempre les va a dar acompañamiento a lo largo de esas tres semanas acompañamiento en cuanto a sus lecciones y retos y el tutor va a atender algunas otras cuestiones por ejemplo los trámites de la escuela si ustedes necesitan algún apoyo para organizar su tiempo para estructurar sus horarios se pueden dirigir al tutor pero bueno el tutor y el asesor tenemos acceso a la plataforma para monitorear el progreso de ustedes o sea para ver qué lecciones han leído y qué retos han hecho esto no es para presionar no es para presionarlos ni para este incomodarlos igualmente los mensajes a los que se referen a ratitos de bajo rendimiento o de inactividad no es para alarmarlos para que ustedes se preocupen estos mensajes solamente son como una especie de recordatorio de que es importante que ustedes empiecen con sus actividades y mantengan una constancia en las mismas para que al finalizar las tres semanas puedan terminar en tiempo y forma con sus retos y de esta manera pues no se les funde el trabajo esto lo hacemos porque hay muchos alumnos que digo de este si sus actividades pues este se lo permiten está bien que avance entre semana ya si sus ocupaciones diarias solamente les permite trabajar en fin de semana lo pueden hacer pero este hay muchos que se confían y dicen en los últimos días mando todos los trabajos y a lo mejor no alcanzan porque como les comentaba hace ratito son 14 elecciones y son 7 retos o sea pueden parecer muchos pero no son muy difíciles los retos sin embargo si se los dejan al último de que son 7 retos en 4 días los envío el fin de semana los envío puede pasar lo que les comentaba hace ratito se satura la plataforma no permite que ustedes envíen sus retos y se cierra la plataforma y pues ya se reduce el tiempo para ustedes entonces para evitar todo esto es que nosotros este mandamos esos mensajes es una actividad rutinaria que tenemos los asesores y los tutores así es que si ya recibieron estos mensajes no se preocupen nada más tómenlos como un recordatorio de que tienen que mantener un avance constante para terminar en tiempo y forma con todas las actividades también les quiero decir que por ejemplo cuando hay alguna falla en la plataforma por ejemplo que alguna lección este no los deje cambiar la diapositiva tenga información errónea este que los cuestionarios tengan las preguntas equivocadas una cosa que luego llega a pasar es que está la pregunta de un cuestionario y está su respuesta pero la respuesta no coincide con la pregunta o sea ninguna respuesta coincide con la pregunta entonces cuando hay ese tipo de problemas de que no puedan entrar a la plata cuando no puedan entrar a una elección los enlaces estén rotos este no los deje cambiar de diapositiva es importante que ustedes reporten esa falla en mesa de ayuda que levanten su incidencia para que de esta manera quede constancia de que ustedes este si estaban si están trabajando si están accediendo a la plataforma a realizar sus actividades pero es la plataforma la que está fallando y por la que no pueden avanzar entonces por esto es importante que ustedes le avisen la mesa de ayuda pero también les pido que me avisen a mí porque si bien la programación de la plataforma y los contenidos no dependen de mí yo les pido que me avisen porque así yo le aviso a la coordinadora general o sea si mesa de ayuda tarda y no les resuelve yo le puedo avisar a la coordinadora y decirles que los alumnos me están reportando que hay alguna falla en tal parte ya lo reportaron a mesa de ayuda pero no solucionaron el problema entonces ya la coordinadora ya me puede decir qué hacer en estos casos por ejemplo si es un enlace que se rompió pues ya me puede decir pues diles a tus alumnos mándales un mensaje y diles que ya ya no hagan este no que no hagan el reto sino que este no sigan al pie de la letra las instrucciones puesto que no sirven sino más bien que la sustituyan por otro por otro enlace que les que ella me proporcione ya por ejemplo ustedes si ya no pueden entrar al sitio de las jurisprudencias pues ya les proporciono yo el enlace de otro sitio con jurisprudencias entonces por eso es importante que me avisen a mí pero también que levanten su incidencia en mesa de ayuda para que quede constancia bueno estos en esencia son los tres temas que yo trato con ustedes en la primera video sesión si alcanza el tiempo yo hago una segunda video sesión en lo que viene siendo la tercera semana en esta segunda video sesión yo trato con ustedes algunos este no algunos temas sino que les doy algunas recomendaciones generales para sus siguientes módulos que recomendaciones por ejemplo como estructura de trabajo de las estructuras que deben de llevar los trabajos que ustedes envíen porque por ejemplo hay algunos asesores que son más estrictos en ese sentido y si les bajan puntos por simplemente por la estructura o o por mucho por las referencias o por el plagio yo por lo regular con ustedes pues a mí me gusta tratarlo con ustedes primero y muchas veces de esta manera se logra corregir y no hay necesidad de llegar a otras cosas como por ejemplo pues como bajar puntos o levantar una incidencia una no incidencia como un reporte no hay necesidad de eso entonces lo platico con ustedes y generalmente ustedes entienden o hacen uso de semana o la APA y no pasa mayores bueno estos son los tres temas pero rápidamente voy a hablar del primero y del segundo porque Victoria y y José Alfredo creo que ya bueno creo que no alcanzaron a ver bueno y Mayra no sé hasta dónde haya visto ¿de dónde se quedaron ustedes Victoria y Mayra? Apenas voy entrando cuando empecé a hablar del tercer tema del tercer bueno mira yo les decía yo en el primer este primer rubro de esta video sesión yo les decía acerca del contenido de nuestro módulo y cómo se distribuye les decía que ahí en la plataforma viene la presentación de la del módulo que es un documento que yo también voy a subir a la a la sección de avisos de la aula virtual para que ustedes puedan revisar con mayor detenimiento si es que todavía no lo consultan en la plataforma ahí ustedes podrán ver que nuestro módulo se compone de 14 lecciones y de 7 retos a primera vista pueden parecer muchos pero no lo son o sea son no son tan son fáciles los retos y las lecciones las lecciones están interesantes y si siguen el orden que yo les he proporcionado en el cronograma de lunes y a cada semana les voy a estar emprendiendo un cronograma terminará en tiempo y forma una cosa importante que les decía yo es que el cronograma no es obligatorio o sea ustedes pueden avanzar a su propio ritmo pero yo les hago la propuesta y la recomendación en el cronograma porque si ustedes mantienen un avance constante y de acuerdo a los cronogramas pueden terminar en tiempo y forma con todas sus lecciones y con todos sus retos esto lo hago para que a ustedes no se les junte el trabajo para que a ustedes no se les junte el trabajo al finalizar el reto al finalizar el módulo perdón pero ustedes pueden avanzar a su propio ritmo les decía también que por ahí en el reto número 4 aparte de enviar su documento para que yo se lo revise ustedes iban a tener que participar en un foro en este foro ustedes iban a tener que investigar algunas jurisprudencias y participar contestando algunas preguntas que vienen en las instrucciones del reto 4 posteriormente iban a tener que realizar dos retroalimentaciones a las participaciones de sus compañeros y ya después envían sus retos les decía yo que la participación era importante que fuera enriquecedora que no se limitaran solamente a decir me parece bien tu participación me gustó tu aportación estoy de acuerdo con tu investigación sino que decían estoy de acuerdo con tu investigación y resalto por ejemplo estos aspectos o te faltó abordar estos puntos o te faltó esta jurisprudencia o de acuerdo a la jurisprudencia es esto y no lo que tú dices eso era lo importante en el eso es referente al contenido del módulo y la distribución referido al plagio yo les decía que por ahí en las instrucciones de cada uno de los retos ustedes tenían el manual APA para elaborar las citas y las referencias las citas dentro del trabajo y las referencias es la lista que viene al final del mismo este este manual APA también se los voy a compartir para que ustedes puedan revisar si es que todavía no lo han revisado yo se los voy a proporcionar también en la sección de avisos funciones del asesor les decía en esencia les decía lo mismo que les dije el lunes por ejemplo que tengo 24 horas para contestar todas sus dudas sugerencias recomendaciones y tengo 48 horas para este revisar y retroalimentar cada uno de sus trabajos cada uno de sus trabajos por ahí les decía que ustedes tienen oportunidad de realizar dos envíos de cada reto por ejemplo el reto 1 les digo el reto 2 ustedes lo envían yo lo califico les hago algunas observaciones se los envío de regreso y si ustedes lo consideran pertinente pueden hacer uso de su segundo de su segunda oportunidad y enviar nuevamente el reto ya corregido si les faltó algo o por ejemplo si les hice alguna observación de que te faltaron las referencias te faltó contestar este te faltó su conclusión ustedes tienen la oportunidad de corregir sus retos volverlo a enviar y así yo lo califico y ustedes tienen la oportunidad de subir su calificación por ejemplo sacaron un 7 pueden sacar un 80 un 90 o inclusive un 100 y pueden llegar de esta manera más fácil a los 70 puntos que es lo requerido para nuestro para acreditar nuestro modo y el último tema el último tema pues me dices que si lo alcancé a oír Mayra sí, 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 sí lo alcancé a oír Mayra, Victoria bueno entonces esto sería en esencia los tres no sé si por ahí tengan algún algún comentario al respecto está Edgar José Alfredo bueno quiero aprovechar para preguntarles si han tenido alguna duda o algún comentario respecto al contenido de las lecciones o de los retos porque como les digo a mí me gusta esta primera video sesión me gusta tratar aspectos generales del módulo sin embargo yo estoy dispuesto este a darles acompañamiento durante las tres semanas es decir si ustedes tienen alguna duda al consultar alguna lección o tienen alguna duda cuando para hacer su reto pueden mandarme un mensaje pueden avisarme y si es necesario si ustedes así lo quieren podemos programar alguna video sesión ya sea entre semana o en fin de semana en la mañana en la tarde o en la nochecito este ustedes me envían el mensaje podemos hacer la video sesión este o pueden simplemente que se quede en el mensaje ya compartí con ustedes los medios de contacto del grupo de whatsapp el mensajero institucional o el correo electrónico el correo electrónico institucional también pero pero considero importante preguntarles si hasta ahorita han tenido algún problema con las lecciones o con los retos tienen alguna duda algún comentario al respecto ya hasta ahorita no gracias asesor perdón alfredo romero si yo si le pregunto sobre el reto número dos que es la creación del mapa conceptual que nos pide sobre la creación del del mapa y tenemos que dice lo siguiente que tenemos que colocar las funciones de antinomía y de la analogía y presentar los mecanismos de interpretación o sea todo lo relacionado a cada uno de estos dos conceptos porque así lo entiendo yo dos conceptos y en ellos lo que implicaría por ejemplo cómo resolver la parte de la antinomía que es bueno son por lo que pude ver son tres formas cronológico jerárquico y en cuanto a la especialidad o sea eso se tendría que aplicar en esa parte sí 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 o sea en el reto o sea lo que ustedes hacen primero pues es su investigación luego con el resultado de esa investigación con lo que ustedes investigaron van a elaborar el mapa como tú bien dices Alfredo es de las antinomias y de las analogías de las antinomias pues tú vas a poner la definición de la antinomia los métodos que me dijiste para solucionar las antinomias vas a poder hacer un ejemplo de la antinomia bueno no por lo general más bien trata de que este de que este ejemplo sea diferente al que revisamos en las lecciones o al que se revisen las lecciones y lo mismo vas a hacer con las analogías vas a poner el concepto de la analogía por ahí los demás elementos que hayas investigado al igual que un ejemplo también trata que sea diferente al de la lección todo esto lo vas a hacer en un mapa un mapa conceptual ya sea en línea o que lo elabores en PowerPoint ya cuando lo tengas me lo vas a enviar y ya te lo voy a yo te lo reviso pero sí sí así como dijiste vas bien vas bien Alfredo está bien hacer muchas gracias no sé por nada gracias a ti este alguna otra duda alguna otra duda o comentario sugerencia recomendación aclaración algo bueno entonces nada más no me queda más que decirles que estén al pendiente también de la sección de avisos de la hora virtual porque por ahí les estaré compartiendo varios documentos como les digo estos documentos que vimos o que de los que hicimos mención en esta video sesión los voy a estar subiendo a la sección de avisos de la hora virtual voy a subir las grabaciones entre semana voy a subir más documentos también al inicio de semana también voy a subir más documentos entonces estén pendientes ustedes porque a veces bueno trato de mandarlos a partir de todos bueno no a partir por medio de todos los medios que ya comentamos que son el mensajero whatsapp y la sección de avisos pero a veces este a veces el mensajero no me permite juntar documentos entonces pues ya lo pongo en la sección de avisos a veces en whatsapp no están todos los del grupo entonces pues nada más los que están en el grupo vean los documentos entonces por eso lo dejo en la sección de avisos también entonces por ahí estén al pendiente de la sección de avisos para que yo más adelante pues tengan una comunicación con ustedes también y no se olviden de que en el momento que ustedes quieran podemos programar una avisos para por ejemplo dudas y respuestas si ustedes quieren no se olviden de eso y pues ya nada más decirles que si me queda bueno si los tiempos se ajustan y si alcanzamos para la tercera semana estaríamos haciendo la sesión ya de pues ya de cierre porque son recomendaciones finales para su siguiente modo para sus siguientes modos eso sería todo eso sería todo lo que les iba a comentar en esa primera sesión les agradezco mucho su su asistencia edgar jose mayra por aquí está otra compañera tuya pero ya se desconectó creo parece bueno no importa este pues nuevamente les agradezco les doy una cordial bienvenida a este su módulo estoy a sus órdenes y les deseo la mejor de las suertes para este módulo muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes buenas noches buenas noches hasta luego hasta luego hasta luego